Dio del cielo, Signore, recibe un nuestro amigo, ¡Ay, que es toda montaña, Marribeiano, Marribeiano, su reparamito! ¡Ay, que es toda montaña, Marribeiano, su reparamito! ¡Ay, que es toda montaña, Marribeiano, su reparamito! ¡Ay, que es todo montaña, Marribeiano, su reparamito! ¡Ay, que es todo montaña! ¡Ay, que es todo montaña! ¡Ay! 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 ¡Ay!